En la disco te vi modelando, mujer como tú bailando, no hay, no hay, no he visto yo En la disco te vi modelando, mujer como tú bailando, no hay, no hay, no he visto yo Quiero saciarte, poder tocarte mujer, descontrolarte Bailando, rozando tu piel, quiero saciarte, poder tocarte mujer, descontrolarte Bailando, rozando tu piel Me tengo chequea más, y ese guille más, que tú buscas que me acerques y te peguen más Bien duro, bien duro si te dejas más, ya me tienes como un loco, tú me tienes más Y sigo desesperado, camino del agua, pero nunca sin bajar la huella de mi tumba Chula, chula, me tienes motivado, si te bailo y tú te pegas, ya guayarlo bien pegado Que tengo chequea más, y ese guille más, que tú buscas que me acerques y te peguen más Bien duro, bien duro si te dejas más, ya me tienes como un loco, tú me tienes más Quiero saciarte, poder tocarte mujer, descontrolarte Bailando, rozando tu piel Quiero saciarte, poder tocarte mujer, descontrolarte Bailando, rozando tu piel El movimiento que ella hace, ya me tiene caliente, me le pego por detrás y si me dejan le pego el diente Dime cómo se siente, mucho gusto, mami, llaman gringo el independiente Dime cómo se siente, dime cómo se siente Dime cómo se siente, si tú quieres más de esto dale puente caliente Dime cómo se siente, dime cómo se siente, dime cómo se siente Si tú quieres más de esto, te dejó de caliente En la disco te vi modelando, mujer como tú bailando No hay, no hay, no he visto yo En la disco te vi modelando, mujer como tú bailando No hay, no hay, no he visto Yo quiero saciarte, poder tocarte, mujer Descontrolarte, bailando, rozando tu piel Quiero saciarte, poder tocarte, mujer Descontrolarte, bailando, rozando tu piel Ah, 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 este es el Independiente Con Memo Ya tú sabes Gringo Elindependiente.com ¡Ja! ¡Memo! Elindependiente.com